Este es mi dedito destructor Y el que lo dude que venga para que se lo pruebe Les va a dar una destruida Ok La primera frase de Capitanazo me la dijo mi madre Una venerante anciana de 77 años Y me dijo Hijo, tu eres como la gata de la tía Flora Cuando se la meten chilla y cuando se la sacan llora Así me dijo mi madre Y entonces hay los picos con un montón de pareces Capitanazo ¿Alguien quiere una? ¿Cómo te llamas? Jason Solamente me hace falta un buen chile Adiós ¿Van a correr de aquí? Silvia ¿Van a correr de aquí? 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 No está bien fe Weil y que la fuerza se acompáñame ¿Cuál es la verdad? No, ¡no! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.